La primera conclusión y la más importante es que podemos comunicarles, podemos contarles, podemos generarles una gran inquietud de que el gran acuerdo social está trabajando, de que hay unas metas, hay unos propósitos, también que hay unas debilidades que superar y que obviamente todos los medios de comunicación son una estructura fundamental para que esto se pueda desarrollar. Muy bien, ¿cómo recibe las últimas quejas, protestas que se han adelantado en la ciudad donde se menciona el acuerdo social como reclamándole algo? Yo pienso que en su mayoría son por desconocimiento. Creo que en la medida que la población cree que el gran acuerdo social está o no está involucrado dentro de ciertas acciones significa que de pronto no hemos dado la información suficiente. Pero también está indicando que la comunidad está inquieta por unos temas y unos problemas que también deberían ser tratados dentro del gran acuerdo. Así que las dos cosas son muy importantes y que esperaremos comunicar más, informar más para que nuestra sociedad sepa qué es el gran acuerdo, pero que además estos temas que son problemáticos o que la comunidad considera que deben solucionarse también deberían ser conversados en el gran acuerdo social. Muy bien, aquí también se han establecido las prioridades para este año 2013. En ampliación de esta información, en horas de la tarde estaremos comunicándole a nuestra audiencia sobre esas prioridades. Continúan ustedes en Estudios con más información. Muy buenas tardes.